y muy bien amigos antes de seguir con este vídeo quiero que sepa porque voy a seguir estás ahorita 20 minutos o cuánto dure el vídeo nos contan pronto acá el vídeo 5 minutos después de que acaba el vídeo que lo también debe llegar temprano voy a estar en directo terminando de historia o sabes ir de capítulo en capítulo con unas amistades así que nada los espero allá si quieren a ver la práctica de proseguimos con el vídeo hola como están amigones yo soy mí no se me caen ni un place y claro que si hoy les traigo un gameplay de ti porque es porque no porque no sé que realmente tengo anime en canal o sea roblox más anime es lo clásico pero me dio comprobar este juego porque me han dicho que es bueno tienen los dos mil personas en su propia historia y dije por qué no voy a explicar un poquito en contexto mi experiencia hasta ahora porque porque ya llevo parece que dos partes de la historia de la trama que va a mostrar ahora que en el que le hablo un conejo y me dice que le digo que tenemos que escapar el punto es que esos dos clips que ya me voy a mostrar porque apareció y yo ahí todo tranqui bailando en el primero al menos había un conejo o sea le digo un conejo tenemos que escaparnos de aquí encontraré la forma de que escapemos de aquí y ya se acaba así uy no traigo aquí me caí de lo tonto un poco de eso me imagino que tengo que agarrarlo no sé para qué agarrar cosas mientras no tengo idea para qué no puedo hacer ese brinco o sea me dice que no puedo hacer ese brinco para qué lo pone anyway entonces la segunda parte de una casa aquí es donde supuestamente murió tal persona de hacer la historia y pues yo me quedo como que ok a trabajar aquí voy a ir a investigar y de momento pam me noquean y me llevo una habitación con los demás eso es la historia que yo tengo hasta ahora no entiendo muy bien lo de los capítulos me dijeron que sí sí y me explicó por llamarla me dijo me dito para un momentito me te refiero y yo dije ahorita pues está bien pero no voy a poder hablar yo porque entonces tengo un maldito ruido de fondo que probablemente pueda editar pero anyway eso es todo es la historia que tengo hasta ahora así es como funcionan los estos los capítulos y cosas así si mueres y diga y te agarra allí y estás 10 minutos sin estar en la partida así que no quiero morir cómo funciona todo en general no entiendo pero mirad nada de nada nada de nada así que quizá en el próximo game que me informe bien de este juego si es que lo vuelvo a jugar si es honesto si es que lo vuelvo a jugar pues verificó a ver qué es lo que tengo que hacer y está fuera por 20 segundos con un arma que y mi y mi ataque era fin de inteligenético porque no tocaba y le daba ese tipo está haciendo todos los pasos de esto perdido voy a seguir yo ni siquiera sólo no la verdad sólo estoy en el mismo nivel de soro de perdido literal en el nivel de orientación está por los suelos en este juego a ti mami a ti se murió compañero ese compadre está muerto no más no le ha avisado me le dio algunos pensarán no le dio pero sí que está cerca en el caso si te dio clic puedes estar aquí y aquí y si te agarró a tiempo efe ese es el fin de tu historia de un vuelve telequinético la madre anyway y tú a dónde me llevas compadre dígame para esta piel yo no quiero ir para allá compadre compañero no me haga esto tengo una pistola me dice ok le di clic a la pistola y se hace una llave es que de verdad intercambio y parece que no puedo tener más de una cosa así que le voy a disparar a ti o sea mira estoy armado tengo tengo una pistolita de pintura así de pintura no está la piel la voy a pintar es la voy a pintar qué sé yo de azul depende de qué color es esta pistola probablemente sea roja esto no tiene balas no tiene no tiene pintura cargada pintura roja no tiene cargada dónde están mis balas están mis balas me ponen violentas carnes rayos de verdad donde las balas en una habitación acá acá y creo que aquí yo vi balas y bastante seguro sí sí mira son balas no a ver muy bien encontré de todos los que pueden contraron lo que acaba encontrando son balas para pintar rápido y de rojo donde está p y ya no te tengo miedo así pero casi cerrada encerrada o más haces fox y o sea que también hay fútbol y tiene que ser no no sé seguro y ya cuántas balas tengo el límite me imagino verdad ya me ir buscando más espero voy a ver si la encuentro y tapas es que me será que cada vez que agarras es una sola bala eso fuera de muy mala suerte mi opinión ven el mío vale te sigo pero voy a averiguar quizás si tengo una bala atrevida atrevida atrevido no tomamos como es no tengo balas hay otra y como ya está aquí ya si yo no escogí y comí la de allá también y las gasté a lo tonto ups y daisy no sabía y me tiene que haber más es que no veo por qué no hay más no hay más no hay más dame la pistola hay martillo ahí hay tantas utilidades el juego parece aburrido a primeras pero tiene no sólo tiene muchas historias y no tienes como que pasen muchas cosas lo hace bastante detallado por así decirlo y puede ser varias cosas por cada partida como si te su compadre no hay más ah no hay más no hay más fuertísimo a ver a ver voy a esperar ah se acabó la partida ah porque yo tenía la pistola vale yo tenía una pistola si yo moría era el fin del juego ups y daisy metí la pata un minuto, un minuto yo no hice nada yo no hice nada, no sé fuera a ser un fail, ese no es el punto yo gastando ganas por vicio te iba a saber yo que solo había dos, además yo pensé que quizás me daba cada, o sea, yo veía como que más alrededor, pensé que me iba a dar más de una pero no pequeño detalle vale, depende del mapa que uno escoja ah, otra vez el carnival ah, estos son los capítulos, ya entendí ahora me di cuenta que es el chapter cada uno se intentó yo creo que el traidor yo creo que el traidor es el traidor de verdad, porque puede ser un bot Biggie, el jugador un jugador más un bot Biggie, o un traidor por favor traidor, por favor traidor por favor traidor traidor, ojalá y un caliente todo que venga un traidor ha sido seleccionado ah, pero eso sí no te lo va a decir pero si es Biggie, si te dice que no es pero no, no ellos corrieron por acá Big Mall una tienda, una tienda pero esas grandes malls que son realmente grandes porque se habrán escondido aquí, dice vamos vamos a encontrar quien sea que tú eres quien será el traidor yo solo malejo porque tengo miedo de ser acuchillado por la espalda por un perro eso de momento fue oscuro ah, te imaginas bueno, vamos a seguir buscando no creo que las escaleras no sirven alguien clasar de que por favor ehm, ya sé quién es ya se espera el topic o sea, hay un traidor más Biggie yo creo que no, yo creo que ahora el traidor o sea, él le da la cuchilla o algo así que tengo que tener cuidado ehm madre mía y ese bot eso tiene que ser un bot o no es un bot mira por mí ay no sé, pero yo corro yo corro por mi vida más importante y tú qué y tú qué, aléjate ay, como que sea masacre Biggie se fue por 20 segundos ah, atrapa parece que lo lograron o sea, lograron tener a Biggie ¿de qué sirve esta la hermana? ¿le digo quién es? sí, dime, dime, dime dime quién es el Biggie a ver, a ver, a ver dime, cuéntame no me pregunto la próxima vez que voy a limpiar este juego voy a ver si con amistades me ayudan a elegir siempre capítulo 1, capítulo 2 ¿qué fue eso? mi corazoncito o sea, Biggie no da miedo pero los sonidos del jueguito así como que a veces uy, me atrapan a ver, necesito una pistola oye, aquí no hay llave azul a ver, voy a intentar desbloquear puertas hasta ah, no para esto necesito lo que es un crowbar romperlo ahí todo maradísimo y para esto ah, madre mía necesito una cosa para todo de verdad que sabe yo solo no quiero solo quiero morir al principio de la partida con eso estoy satisfecho porque si mueres es que darte pero la partida por mucho tiempo él me ve ¿dónde estás? ¿y si Dragon Gun me mata? me traiciona ah, mira la pistola uy, sí, papu uy, sí yo sé dónde hay balas eh, están arriba Dragon Gun, aléjate de mí tengo miedo a él que sea él de verdad tiene una cuchilla tiene una cuchilla ¿será él? ay, no no, no no, no no, y tú qué y tú qué y tú qué ay, no esto no es un bot esto tiene que ser la persona porque es que me está siguiendo demasiado bien ay, ayuda se murió el Dragon el bot salió de la nada F a mí también me salió de la nada él cállate balas yo iba a buscar las de arriba pero ya que tengo unas ¿ahora dónde está la Piggy? les da que el Dragon es el traidor le voy a disparar te lo juro lo maté bueno, gracias yo sabía me estaba siguiendo y hace rato lo veía como una cuchillita en la mano y yo tenía que ser él yo ¿cómo te mato? y Dragon ahhh casa es un crack recién te das cuenta la verdad es que sí y lo mejor es que lo vi con la cuchilla pero como nunca he jugado no sabía si era la cuchilla la podía conseguir cualquier persona pero dije tiene que ser él es que me iba a andar siguiendo desde hace rato no te podía matar soy muy crack la verdad bueno yo hice este capítulo el 10 el 8 voy a ver si logro que voto por el 3 o por el por el por esta persona o el 1 yo no he hecho el 1 vamos por el 1 yo lo porque quiero que al menos salga uno que yo no haya hecho ay ya se lo dice ah le vale ya entendí como son los capítulos al menos en infección nada infección no me gusta el dragón tiene la pistolita de agua muy bien muy bien dale vale hazlo hazlo y esto para que sirve venga te ayudo te sigo bro creo que es para los códigos para entrar a la sala secreta tiene que ser porque dice como que 0 0 0 la clave de 0 0 0 pero es como para alentarte ese código de la puerta muy bien como se consigue la pistola de agua es lo que más me interesa saber de verdad abierto ya está bro está abierto bueno ahora faltaría poder romper esto tenemos la herramienta y abrir esto yo me quiero llevar un martillo no sé por qué así que me voy a poner valiente también ay no ay voy a llevarme el martillo a ver qué hago con él al menos que puedo abrir esto ay ya lo abrieron ¿qué gané? uh tengo una escena Mr. P o sea señor P estoy aquí ¿quién eres tú? oh sí sí están ellos están infectados me escapaste se llama Pony está infectado no puedo hablar ya ya lo sabía yo soy Sissi ese es mi amigo Pony que es lo mismo simple y no eres un Pony que es lo comita eh yo soy Minham please ¿qué ustedes están haciendo aquí? no, no voy a poner skip eh me hacen la audición en el chat vinimos aquí we came soon vinimos aquí por los sobre los que sobrevivieron tenemos un igual seguro oh mira tienen un amigo eso no es un amigo ese es uno de ellos ay madre mía ya vale voy a morir no te preocupes yo lo tengo se va a morir se va a sacrificar conmigo dime que te haces sacrificar conmigo de persona oh y le dio gracias eso fue muy cerca muy cerca que se quedó disparando aquí está algo te traeré de nuevo a nuestro lugar que es peligroso vale vale mientras me mantengan seguro sin feliz yo soy yo soy bueno creo que eso se siente Piggy por hoy me informará la historia de la ver completa porque es que tiene una historia bastante chida creo que es lo que hace esto fue bastante épico y yo soy mi mi y todo lo que suena mi partida son un amigo y pues nada sin más nada que decir les voy a disfrutar el gameplay en pero si es muy random si las notas con la historia en orden ni nada es un link por diversión para probar que es de guerra y nada sin más nada que decir nos vemos en el próximo video arriba del chico y y ¡Suscríbete al canal!